Un grupo de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción implementado en El Salvador desde finales de marzo para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios, pidieron este martes que dicha medida no sea ampliada por 30 días más y exigieron la liberación de sus parientes arrestados, según ellos, arbitrariamente. El grupo de personas, unos 50 salvadoreños, se concentraron en una de las entradas de la asamblea legislativa en San Salvador, con carteles con nombres de sus familiares detenidos y otros con mensajes de rechazo al régimen de excepción. Habla Margarita López, una de las participantes en la actividad. Le exijo al gobierno que libere a esta gente, hombres y mujeres que están detenidos inocentemente. Quiero la pronta liberación de mi hijo, que se llama Gualve Rodí Rodríguez. El Gabinete de Seguridad pedirá al Congreso que apruebe una nueva ampliación del régimen de excepción a pesar de los cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos y las supuestas muertes de personas detenidas bajo custodia estatal. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo, que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo. Son más de 49.600 las personas detenidas por las autoridades y más de 3.000 denuncias por violaciones a derechos humanos, entre ellas por detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y tortura.